Bienvenidos al avance del capítulo 82 de la telenovela Cabo, Eduardo le ordena a su amigo matar a Rebeca pero Álvaro le asegura que cumplirá con su petición y le pide tiempo ya que no quiere levantar sospechas porque su familia sabe que son pareja y no quiere que piensen que fue él Lucía le dice a su hijo Alejandro que considera que es muy poco tiempo para reponer el dinero pero Alejandro está decidido a recuperar el amor de Sofía y renunciará a la empresa Lucía le dice que no puede hacer eso ya que la empresa está atravesando un momento de crisis Alan entra en la conversación y le exige a su amigo pensar con mucha más claridad Alejandro sigue empeñado en que con esa bola de arpías que tiene no puede avanzar Maximiliano le asegura a Vanessa que Jimena y Eduardo sólo la están utilizando y nada de eso es culpa de Sofía Vane le sigue insistiendo en que quiere el bien de su familia pero Max le dice que si ninguno confía en el otro su relación terminará en el fracaso Alejandro asegura que su hijo necesita de su ayuda y que jamás va a dejar de luchar por él Vanessa le expresa a Maximiliano que no puede creer que le siga creyendo a la gata de Sofía él le informa que él personalmente se encargó de pedirle a Jimena el informe de lo que estaba haciendo con Eduardo y se negó en dárselo luego Miguel lo hizo y tampoco le respondieron de la mejor manera Vanessa sigue sin dar su brazo a torcer así que Maximiliano le pide que mejor se separen y cuando ella se dé cuenta que estuvo equivocada vea si pueden funcionar Blanquita se entera que sus padres volvieron así que los felicita porque son una verdadera familia Vanessa comienza a llorar y le cuenta a Hugo sus problemas a lo que él le da un cálido abrazo y le recomienda luchar y pelear por lo que siente sin sacrificarse por nadie Vanessa le agradece porque tiene mucha razón así que Hugo le dice que le llevará un postre a su habitación para que se sienta mejor Lucía confronta a Eduardo por lo que hizo con Jimena a sus espaldas mientras que él bastante resabiado le asegura a su mamá que Jimena fue la única persona que creyó en él así que Lucía exclama que no volverá a intervenir en sus decisiones y él verá cómo soluciona sus problemas Malena le dice a poncho que sabe que todo lo que le está pasando a Sofía era justo lo que necesitaba y sabrá cómo utilizar el dinero haciendo buenas obras poncho le responde que sabe que su hija es capaz de lograr grandes cosas por otra parte Isabela le comenta a Lucía que le ha preparado una cena romántica a Alejandro porque quiere aprovechar el tiempo para hablar con él Hugo aparece en ese momento y le recomienda a la señora Lucía que vaya a ver a su hija Vanessa porque realmente está muy mal Luis le muestra a Alfonso el vídeo que demuestra que Álvaro provocó el accidente de Alejandro así que así que Poncho y Malena le recomiendan que hable directamente con Alejandro y le entregue esas evidencias Jimena busca a Sofía para pedirle ayuda pero Sofía se da el lujo de rechazar su propuesta tirándole en cara todas las veces que la trató mal sin siquiera darse la oportunidad de conocerla Vanessa sigue recordando las noches de pasiones que vivió con Maximiliano Lucía llega ella le cuenta que terminó con Max por culpa de Sofía pero todo lo que le dijo era cierto por lo tanto su madre le aconseja que luche por lo que siente por Maximiliano Jimena le insiste nuevamente a Sofía para que le permita obtener más tiempo y responder el dinero pero ella le dice que un solo día fue lo que estableció Miguel y en un solo día ella hizo todo el tramullero que realizó luego la echa de su casa Alejandro está convencido que quiere estar con Sofía y con su bebé así que termina con Isabela ella se niega en alejarse de él pero Alejandro le asegura que únicamente se van a hacer mucho daño Álvaro llega ebrio a su casa y le exige a Rebeca prepararle un café ella como es tan refinada le dice que no va a hacer nada porque ni siquiera lidiaba con su padre ni mucho menos lo hará con él Álvaro en su embriaguez le confiesa que están en serios problemas pero no puede cumplir con su misión por haberse enamorado de ella Rebeca no comprende nada y le pide una explicación Isabela llega furiosa a su habitación para maldecir a Sofía y sigue negándose en perder a Alejandro él por su parte le cuenta a su mamá que acaba de terminar con Isabela Lucía se molesta porque Isabela ha sido una buena compañía para él Alejandro le responde que no puede seguir aparentando algo que ni siquiera siente Álvaro llorando le confiesa a Rebeca que Eduardo le pidió hacer algo y siente que no puede hacerlo por lo tanto deben huir de los cabos y rehacer su vida en otro lugar Sofía le cuenta a la flaca que todo lo que le dejó Miguel lo va a utilizar para proteger a su bebé ya que al ver a Alejandro tan cerca de ella comprobó que seguía sintiendo muchas cosas por él Sofía le confiesa a Maximiliano que no quiere volver a la compañía porque todo el trabajo que le delegó Miguel es mucha responsabilidad para ella y a su vez no quiere encontrarse con Alejandro Maximiliano le pregunta si realmente lo quiere a lo que ella le responde que lo sigue amando pero también se siente insegura por su desconfianza así que Maximiliano le promete que se encargará de todo lo de la empresa aunque a él también le sucede lo mismo con Vanessa pero sabrá manejar mucho más la situación luego le dice que tarde o temprano tiene que enfrentar su realidad porque el sentimiento no desaparecerá aunque cambie de lugar Sofía le da toda la razón y le agradece por hacerse cargo de todo Alejandro confirma que Eduardo mandó a Álvaro para que alterara la turbina y provocar el accidente aéreo Isabela le comenta a Vanessa que Alejandro no la soporta y terminó con ella así que Vanessa le dice que Sofía sería capaz de hacer cualquier cosa por su familia y pretende utilizar algunas evidencias del teléfono de Ernesto en contra de Rebeca y meter la presa para vengar su muerte Eduardo se sorprende de ver a Maximiliano en la empresa como el representante de Sofía así que trata de envolverlo con todas sus mentiras pero Maximiliano le deja en claro que llegó únicamente para recuperar el dinero Eduardo al verse entre la espada y la pared rompe todos los documentos Jimena le pide a Isabela que se trague su orgullo y busque a Alejandro pero ella le asegura que no es un objeto para dejarse utilizar además que le dejó muy bien en claro que no quería nada con ella porque aún no había olvidado a Sofía Alejandro llega a la oficina de su hermano para advertirle que encontró pruebas suficientes para meterlo a la cárcel por causar su accidente Eduardo como de costumbre se hace el loco y le pide que deje de culparlo de algo que no hizo Álvaro le propone a Rebeca irse muy lejos pero ella le responde que hablará con su padre y su hermana para que la ayuden Jimena nuevamente le pide a su hija que trate de atrapar a Alejandro porque no pueden echar todo por la borda Isabela le exige que reponga el dinero aún así Jimena le asegura que debe sacarse esa idea de la cabeza del amor porque eso no existe y únicamente debe asegurar su futuro Isabela le restriega en su cara que la necesita como mamá y no que la utilice para salvar su pellejo Jimena le grita que no va a perder el tiempo con ella echándose a lloriquear y a darle abrazos tontos ya que lo más importante es el dinero Rebeca busca a su padre para que abogue ante ella para poder hablar con Sofía pero su papá con mucho dolor le responde que no hará nada al respecto porque ella misma eligió su destino Vanessa intenta recuperar la confianza de Maximiliano y luchar por su amor Álvaro le confiesa a Rebeca que quiere irse con ella para salvar su vida porque Eduardo le pidió que la matara por su parte Eduardo llega a buscar a Sofía y le exige que hablen pero ella se nieguen a hacerlo Rebeca intenta llamar a su hermana y en vista de que no le contesta acepta irse con Álvaro él la llena de muchos besos de repente alguien toca la puerta y para su sorpresa Álvaro es detenido por homicidio y también se llevan a Rebeca por haber sido su cómplice Álvaro le asegura a Alejandro que está dispuesto a revelarle todo lo que sabe de su hermano por otro lado Eduardo intenta besar a Sofía a la fuerza hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción